Este mural en especial trata una temática íntima pero universal. Yo he encontrado que la flor nacional en Morocco es rosas, así que he pintado rosas en las manos y en los elementos. El concepto detrás de eso es compartir la cultura y la conexión entre las personas. Este mural en especial trata una temática íntima pero universal, tomando las vasijas, los objetos y las imágenes como símbolos para representar algo más profundo y una lectura tal vez más metafórica, como una especie de icono, de icono visual hecho de puro sentimiento. Esta es la primera parte de mi trabajo. Se trata de elementos que no son muy complejos, con las interpretaciones y las interpretaciones de las personas también tienen un punto en común. Creo que los libros de vida y el flujo de Dios tienen la fuerza de la dulce. Me gusta pintar muchos animales, me gusta por las texturas, y el león es un animal bien poderoso y que tiene mucho significado en diferentes formas, aquí como el león del atlas. Y me pareció que podía hacer un balance entre la fuerza del animal, la paz que da la mano con el ojo y las flores le dan un poquito de sensibilidad y así crear una pieza con todos estos elementos en el universo. Yo decidí pintar otra cosa. Es importante para mí poner un diseño que tiene la conexión con la cerámica, con la naturaleza y con un patrón que es muy, muy orgánico. Y yo elegí las colores que espero que sean encajadas a este lugar y a este alrededor. La historia es como una brecha entre las culturas. No importa en qué país estás, siempre encuentras las similidades y muchas cosas que son las mismas. Y esto es muy importante para saber. Es principalmente la mensaje de esta pieza. Mi amor es el libro que nos contamos entre la gente. Me presenté a mi, 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 a mi. Y todos los que nos encontramos con el libro y nos vamos a decir. Mi amor es el libro de las personas que nos hagan. Hemos hecho algo de la casa. Aquí estamos hablando de la relación con el conflicto y el salón. En el año pasado, he gastado mucho tiempo en el estudio. Y ahí he descubierto que puedo poner una nueva dimensión en mis artes. Cuando uso el pincel, o si hago un spray más blanco en el interior. He pensado que es genial usarlo también en el pincel. Y luego he usado esta máquina de spray la primera vez aquí. Y estoy muy contento con cómo se salió. Justo estoy en un momento en el que estoy recopilando todo lo que he hecho en estos últimos 20 años. Y se manifiesta en una pintura, en un mural que representa todo eso. Y este mural no es un mural como en sí, sino que es casi como una escultura, un objeto gigante que se queda aquí para la gente de Rabat y para la gente que lo vivió conmigo en el festival. Fue mi mayor mural que he hecho. Fue muy desafiante porque yo y Ayub nunca nos conocí en persona antes de venir a Morocco. Pero tuvimos un proceso muy bonito de compartir ideas juntos. El tema es que tenemos que tener un lugar en relación con la maternidad, con la fertilidad, con la vida. Es que tenemos muchos elementos que se han descifrado. Pero lo más importante de esto es la impresión que se desgáse. El imagen es que se siente la gente que viene y que se siente la gente. Y que se siente la gente que dice la gente. Es una manera en la que se siente la gente. Y es una manera que se siente la gente. El imagen es lo compcado y el imálogos del planeta. Existen en la que festeja el planeta. Y eso es la кажется la gente que viene el planeta. Es una vez más que se siente la dualidad que hacer un agua journalistAS por lo grip Barrera. Por qué tru palette las pruebas. Todos cuantitos maestros son los crestos más que la gente pueden ecu alley.